El objetivo principal, reflexionando, de toda inmersión, debe ser volver a superficie con vida. Convirtamos a este nuestro objetivo siempre presente. Si estoy buceando con mi grupo de buceo, entonces es que mi grupo de buceo suba a superficie con vida. Si soy un instructor o un guía, que mi grupo completo también vuelvan a superficie sanos y salvas. Eso es algo fundamental. Si no, no vamos a poder contar más nada. La metodología de los casos, para que sepan, van a tener tres láminas. Un poco es la descripción del caso. En esta descripción del caso, yo he tratado de ser lo más objetivo posible. No he entrado en opiniones y después viene un poco el análisis y una reflexión sobre el caso. Entonces, cuando lleguemos a la reflexión sobre el caso, si hay alguien que quiere levantar la mano, lo hace. O también pueden escribir en el chat y pueden entonces, los moderadores le dan la palabra o leen su comentario. Este caso número uno, les recuerdo que son casos reales, es un grupo de ocho personas con un solo guía. De esas ocho personas, seis buzos tienen su equipo personal. Dos buzos tienen equipo de renta. Y ese equipo de renta no tiene profundímetro, no tiene computador. Y además, son buzos con pocas inmersiones encima. Son open water data. Dentro de las condiciones de este buceo, oleaje fuerte, corrientes y cero visibilidad. Navegan en bote y al llegar al punto de buceo lanzan un ancla. Una parte del grupo baja por el ancla y llegan a 40 metros. Dos buzos no bajan por el ancla, hacen un descenso libre. Cinco minutos después, se aborda el buceo por las condiciones, no ven nada. Los buzos que bajaron por el ancla ascienden. Y dos buzos se ven a lo lejos moviendo los brazos. No tienen boya de superficie. El bote los busca. Una bucea está sin equipo. El compañero indica que llegaron a 40 metros y ella se quitó el regulador y empezó a ascender. Logra atraparla, darle su fuente de alternativa. Llegan a superficie, el bote entonces los recoge. En el bote no hay oxígeno. Tratan de abrigarlo un poco para que entre calor. Y navegan, navegan un poco para que ella entre en calor, para que se calme. Es decir, a pesar de que el incidente acaba de ocurrir, no vuelven inmediatamente al muelle. Y bueno, después que el buceo llega a la operadora, llega calmada, no había tampoco oxígeno en la operadora y simplemente no buceó más. De este caso, que podemos simplemente analizar o diferir directamente, vemos objetivamente que era un grupo grande, muy heterogéneo, personas con diferentes niveles de entrenamiento. Condiciones del punto de buceo adversas, corriente, oleaje, visibilidad. Definitivamente el punto de buceo no fue apropiado para el perfil del grupo, para ese grupo heterogéneo. Podríamos decir que un solo guía para manejar ocho personas es insuficiente. No sabemos si este guía dio briefing completo, briefing detallado o lo dio y la gente no lo escuchó. También vemos una carencia de equipo estándar. Había buzos que no tenían profundímetro, no tenían medidor de tiempo, no tenían boya de superficie. El bote tampoco tenía oxígeno de emergencia, tampoco había oxígeno de emergencia en la operadora. Podríamos presumir que esta buza tuvo narcosis. Es interesante tener en cuenta que si yo desciendo rápidamente, si hay corriente, si hiperventilo, el efecto de la narcosis va a ser mucho más fuerte. Y recordemos que la narcosis hace una ralentización de mi capacidad de juicio y tiendo a ser irracional. De hecho, hace dos semanas, antes de la cuarentena, estaba dándole aguas confinadas a Catalina Yacamán. Y ella es psicólogo. Y conversábamos, yo le decía que yo nunca avanzo con un alumno hasta que no aprende a respirar bajo el agua. Porque el respirar calmadamente es la base de estar tranquilo. Y si una persona no está tranquila, no va a pasar al siguiente aprendizaje. Ella me compartía algo interesante, que es el respeto límbico, el sistema límbico. Y nosotros los seres humanos, ante cualquier situación, tenemos dos posibilidades de reacción. Una es racional y otra es irracional. Y es binaria. O es una o es otra. No existen las dos. Entonces, si yo estoy en calma, yo soy capaz de razonar la situación. Pero si yo no estoy en calma, mi respuesta irracional, y en este caso podríamos inferir que eso pasó, es que siento estrés, siento una carencia de aire porque estoy hiperventilando. ¿Dónde está el aire? En superficie. Y mi reacción irracional es quitarme el regulador y subir. El compañero actuó en rescate, es decir, le pudo suministrar su fuente de aire alterna y la escoltó hasta la superficie. Y obviamente la acción del bote al no llevarla inmediata al muelle nos levanta una inquietud. ¿Por qué no llevarla al muelle inmediatamente? Entonces, dentro de este caso, ¿qué lecciones podemos aprender? Y las voy a leer y nos encantaría si pudieran escribir y que Juan Pablo y Jorge tomaran nota de las lecciones adicionales que puedan surgir. Definitivamente, adaptar los buceos al buceo de menor experiencia es fundamental. O en su defecto, dividir los grupos por niveles de experiencia y asignando guías certificados por grupo. Considerar los cambios de las condiciones y variar el plan o el lugar de buceo, nuevamente, para adaptarnos en función del grupo y de la seguridad del grupo. No aceptar presión de grupo para bucear en condiciones a las cuales no has sido entrenado o simplemente no te sientes cómodo. Además, es fundamental tener equipo reglamentario. Este equipo reglamentario, profundímetro, computador de buceo, tiempo de buceo, porque, ¿cómo sabes que llegaste a 40 metros? O sea, no lo sabes si tú no tienes un profundímetro. También tener una boya de superficie. Y si es un equipo arrendado, obviamente, también que el equipo arrendado tenga esas condiciones. Y otro nivel también de las lecciones es que debe haber oxígeno a bordo. Entonces, dicho esto, hay unas preguntitas por el chat. Si Jorge me ayuda con Juan Pablo, por favor. Sí, Miguel. Antes, bueno, había unas preguntas con respecto a las estadísticas que se estaban mostrando de los accidentes. Ver un poco si efectivamente son estadísticas solo de Estados Unidos y de Canadá y solo de buzos recreativos en una de las preguntas. Realmente se considera que 24 accidentes es muy poco. Obviamente que la idea es que no haya ninguno, pero se podría tender a pensar de que hay más. Para responder esa directamente, esa está basada en un documento que publicó Dan, que está en la página de Dan. De hecho, que lo compartimos en el chat donde están todos. Y esas estadísticas están sacadas de allí. Son de Estados Unidos y Canadá y están basadas en, por un lado, en varias, digamos, varios escenarios. y por eso es que pone que el número, y son fatalidades también, ¿no? Entonces, obviamente, el documento es bastante extenso y se puede leer y, como les dije, está en el grupo. Bien, hay otra pregunta que dice si puede el botero dejar buzos en el mar y llevarse al buzo para darle primeros auxilios, me imagino. Claro, es válido, pero los que están en el mar, ¿qué pasa? ¿Puedes causar más accidentes? Es decir, uno, de repente, emplear 5, 10 minutos o 3 minutos más para que todos se devuelvan puede ser la solución. Pancho dice Open Water Diver bajaron a 40 metros. ¡Uy! Los he visto peores. ¿Alguna otra pregunta, Juan Pablo o Jorge? Más que nada comentarios. Es una seguidilla de malas decisiones, que hay que ajustar el plan de buceo a la realidad y las condiciones del mar y del clima y, bueno, también la alta probabilidad de narcosis bajando a 40 metros y además con poco entrenamiento. Perfectamente. De hecho, quien comenta de la seguidilla, normalmente existe una cadena de errores cuando hay accidentes. No es un error, es una cadena de factores, de malas decisiones, de confianza, de exceso de confianza, que, que por último, deriva en el incidente o accidente. ¿Algún comentario más? Uno de los grandes problemas, dice Guillermo Riesco, es que la formación de los usos en muchas agencias está diseñada para siempre depender de un guía, un divemaster o un instructor. Guillermo, excelente. Mira, este comentario de Guillermo súper válido y voy a ser muy crítico. Yo confieso que hoy en día pienso que no es exclusivamente temas de agencia, es que, en general, hay una tendencia en algunos lugares de, por un lado, producir churros y producir dinero y eso va en detrimento de la calidad. Entonces, cuando tú te enfocas en meter ocho personas en la piscina porque es más rentable, en arrodillarlos en el fondo, en sobrelastrarlos porque es más fácil que ellos emiten y en generar dependencia de esos alumnos para que no sean autosuficientes, entonces, obviamente, está generando abusos con un muy bajo nivel. Yo siempre digo que en nuestro centro también, conozco a Guillermo además, que Guillermo sé que es excelente profesional y conozco la filosofía de Google y también en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros en Latitude basamos nuestro entrenamiento en un trim y flotabilidad desde el día cero, cosa que sé que también hace Google y eso genera abusos de diferente perfil, abusos más confidentes con mejor entrenamiento y que créanme los que son profesionales que estén conectados dan mejores resultados, mejores abusos van a volver por entrenamiento posteriormente. Si usted forma abusos corderos que siguen simplemente al rebaño, la verdad es que estamos buscando, estamos formando posibles accidentes y adicionalmente a eso, en algún momento si nos comparan y quedamos mal en la comparación van a dejar de bucear con nosotros. ¿Algún otro comentario? Eso es por ahora, hay gente que está pendiente de entrar a la reunión en Zoom, si alguien las puede revisar. Juan Pablo, si puedes ahí autorizar a los que falten. Ya están todos autorizados, tenemos 79 personas actualmente de audiencia. Perfecto, qué bueno. Muy buena aceptación, bienvenidos a los que se acaban de integrar, les recordamos un poco que estamos ya en este momento haciendo análisis de casos, sus micrófonos están silenciados, al final de cada caso hay un momento para que puedan escribir y vamos a leer sus comentarios y reflexiones. Ok, vamos a ver un segundo caso. Perdón, Miguel, hay algunos comentarios más sobre cambiar el plan de buceo en los buceos técnicos, que no siempre la empresa que te dé el bote está dispuesta a cambiar el plan, que es muy importante ser cuadrado y riguroso como buzo, estos son comentarios de Víctor Jorquera, y no permitir doblar los procedimientos ni por un milímetro aunque le moleste a alguien. Sí, totalmente, totalmente, mucha razón en su comentario, y aquí empezamos con la parte humana, el interés del otro, el que entonces tú eres la piedra en el zapato porque te estás quejando, pero, pero, y eso hay un cierre ahí al final, cuando, el tema es que nosotros estamos pagando por un servicio, ya sea un entrenamiento, ya sea una salida de buceos, por lo tanto, yo también tengo todo el derecho de exigir, por ahí estoy leyendo que Guillermo puso un comentario muy bueno, si puedes leer nuevamente el comentario de Guillermo, el último, Jorge. El de los bautizos. Bueno, el de los bautizos viene ahorita, hay un caso de bautizos, Guillermo habla un poco de que, ah, de que depende de cómo preparemos a los buzos y a no ser que el buzo esté listo, no lo sueltas y no lo llevas al lado, y que los buzos son nuestra mejor carta de presentación. Guillermo, totalmente, de hecho, una reflexión para todos, la verdad es que yo personalmente siempre lo he dicho que hacer dos horas de aguas confinadas es insuficiente, tres horas es insuficiente. Si ustedes me preguntan a mí, una persona en aguas confinadas personalmente para mí no debería bucear menos de diez horas en aguas confinadas. Por último, hacer un día de aguas confinadas de destrezas y un día solamente practicar flotelidad, trin y propulsión. Eso conlleva a mayores gastos de tiempo de honorarios del instructor, pero conlleva un mejor entrenamiento. Entonces, lamentablemente existen muchos buzos que por un lado quieren lo más barato y por otro lado quieren lo más rápido, quieren la pasada. El resultado es un entrenamiento eficiente que probablemente en 30, 40, 50 buceos va a entender que la flotabilidad se puede manejar con la respiración utilizando casi nada del chaleco y se va a dar cuenta de que los ritmos respiratorios y los controles me va a durar más el gas. Pero la curva de aprendizaje es lenta y la curva de riesgo sigue siendo alta porque un buzo y hay un comentario allá al final que lo voy a hacer en el resumen pero se los voy a comentar ¿cómo llevamos a un buzo que tiene cinco inmersiones a un buceo profundo para darle un advance y ni siquiera sabe manejar su flotabilidad? Eso es un riesgo. Eso es un riesgo. Pero queremos vender el curso más rápido, queremos sacar el dinero más rápido y tenemos alumnos que lo quieren. Quieren ir a 40 metros, a 30 metros porque quieren la excitación de la adrenalina y lo quieren rápido. Entonces, tal cual como dice Guillermo, sí debemos darles un freno, sí debemos decir al alumno que todavía no está preparado y si el riesgo es de que ese alumno se vaya con el otro, bueno, entonces que lo asuma otro ese riesgo pero nosotros como profesionales tenemos nuestro criterio tranquilo.